¡SALUDOS A TODOS GENTE Y MUY BIENVENIDOS! Ayer finalmente Blizzard se animó a presentar durante la ceremonia de apertura de la BlizzCon Diablo 4, lo anunciaron oficialmente. Ese juego con el que tanto se había especulado y tanto se había rumoreado y que finalmente ya tenemos la confirmación oficial de que existe, que están trabajando en él y que ya lo hemos podido ver. Y la presentación se hacía muy al estilo de Blizzard, acompañada de una impresionante cinemática. Una cinemática mucho más oscura, con mucha más sangre, bastante tétrica y que nos dejaba ver a Lilith como uno de los villanos principales de este Diablo 4. Y todo este aspecto mucho más oscuro, mucho más tétrico, con muchísima más sangre y no obstante, el lema de este Diablo 4 es regresa a la oscuridad. Y aunque en la ceremonia de apertura no pudimos ver muchos detalles de este juego, sí que en las pocas horas siguientes los desarrolladores dieron bastantes entrevistas y conocimos muchos más detalles de cómo va a funcionar este juego. Y eso es lo que voy a intentar resumiros en el vídeo de hoy, todo lo que de momento sabemos en este momento a día de hoy sobre este Diablo 4. Y ya os aviso de que muchas de las cosas que comentemos hoy en el vídeo es lo que han dicho los desarrolladores en alguna entrevista en las siguientes horas a la Blizzcon, pero cualquier cosa en el lanzamiento del juego puede cambiar. Ellos mismos dicen que están abiertos a sugerencias, a escuchar a la comunidad, por eso han puesto esta demo y estos vídeos así tan pronto. Así que cualquiera de estos sistemas y cualquiera de las cosas que se hable en el vídeo de hoy pues pueden cambiar de aquí al lanzamiento. Y para empezar, ¿qué es este Diablo 4? Pues bien, sigue siendo una acción RPG con vista isométrica, pero esta vez se trata de un mundo abierto compartido. Aunque desde Blizzard parece que quieren evitar el término MMO. Ellos mismos dicen que han cogido algunas cositas que funcionan de los MMOs y que quieren probar en Diablo, pero pues bueno, no quieren hacerlo o no quieren que se sienta como un MMO, sino que se siga sintiendo como un Diablo, un acción RPG. Y bueno, ¿qué es esto del mundo compartido que estamos escuchando últimamente tanto en Diablo y en otros juegos? No es más que decir que mientras estemos explorando este mundo abierto que ahora tiene Diablo, mucho más abierto y mucho más grande que entre las anteriores, pues nos cruzaremos con otra gente que esté por ahí haciendo sus misiones y sus cosas. Los pueblos grandes en Diablo funcionarán en una especie de hub social donde podremos ver a otros jugadores, comerciar con ellos, inspeccionarles, hacer grupo y demás. Y de allí saldremos a este mundo abierto y donde también podremos ver a otros jugadores y compartir con ellos eventos y jefes de mundo que ya hemos podido ver. Pero desde Blizzard ya han dicho que la experiencia de este mundo compartido pues no quieren que sea la de, digamos, pelearnos por los bichos, pelearnos por matar enemigos, sino que, bueno, esperan que no nos crucemos con demasiada gente mientras estamos haciendo nuestras aventuras. A excepción de los grandes eventos y los jefes de mundo donde sí que parece que se va a poder juntar más gente y donde vamos a ver a más jugadores. Pero mientras estemos haciendo nuestras aventuras o matando bichos o completando misiones pues no veremos a tantísima gente, digamos. Este mundo de Diablo han dicho que lo compondrán cinco grandes regiones pues cada una con sus diferentes temáticas. Parece que vamos a tener desde montañas nevadas, desiertos, pantanos... Pero bueno, todo así con este nuevo aire pues más oscuro y más tétrico que lo que habíamos podido ver pues en Diablo 3. Y han comentado que este nuevo mapa, este mundo abierto, pues tendrá también ciclos de día y de noche y también ciclos y diferentes climas. Y todo esto lo iremos explorando en una campaña no lineal. A diferencia de Diablo 2 y Diablo 3, pues la historia de Diablo 4 no será de forma lineal de acto 1, acto 2, acto 3 y con una única misión que nos vaya llevando a través de todos estos actos y mapas. Sino que será más bien pues una experiencia más fluida y más pues al gusto de cada jugador. Si preferimos hacer mazmorras o preferimos pegarnos y hacer de principio a fin la campaña principal o desviarnos para hacer algunas misiones opcionales o hacer eventos y jefes de mundo o cualquiera de los contenidos repetibles que parece que va a tener este Diablo 4. Pues dependerá un poco de nosotros a qué ritmo y de qué forma queramos completar la campaña y completar la historia de este juego. Y como esta vez el mundo pues lo han querido hacer así tan grande y mucho más grande de lo que hemos podido ver hasta ahora en anteriores entregas de Diablo pues bueno, han pensado que sería buena idea incluir monturas dentro de este juego para atravesar estas zonas y llegar a los eventos y llegar a las mazmorras pues de forma más rápida. Además, bueno, pues de los clásicos waypoints, de los clásicos portales y portales de teletransporte que van a seguir estando en el juego, pues bueno, ahora también tendremos monturas. Y la cosa así graciosa o simpática o curiosa que nos han enseñado de las monturas es que cada una de las clases pues va a tener como su habilidad especial para desmontar rápidamente de la montura o bajarse rápido y atacar a los enemigos que se encuentren delante. Así hemos podido ver pues esta combinación de skills de la hechicera con el bárbaro al desmontar rápido de la montura. No es que sea la revolución ni la gran cosa, pero oye, ha parecido un sistema simpático. Y además de eso, pues parece que vamos a poder personalizar nuestra montura como queremos que se vea, diferentes tipos de aspectos visuales, qué hemos queremos que se comporte, que corra más, que aguante más. Así que al final, pues bueno, no sólo será un componente visual y que nos ayuda a ir más rápido, sino que también se podrá configurar o se podrá personalizar en cierto aspecto. Y para explorar este mundo, para recorrer todas estas zonas, la campaña, los eventos, todas estas mazmorras, pues bueno, tendremos cinco clases diferentes de personaje en el lanzamiento. Aunque de momento las que se han anunciado y las que se han presentado son únicamente tres, como son el bárbaro, la hechicera y el druida. Clases míticas del universo de Diablo y aún quedarían dos que no conocemos y dos que se presentarían más adelante. Estas clases parece que no van a tener ningún tipo de genderlog, no van a estar bloqueadas por género, vamos a poder elegir personaje masculino o femenino en cualquiera de los casos, y parece que han dicho que quieren que tengan más opciones de personalización que en juegos anteriores. Aunque aquí en la demo no lo hemos podido ver, sí que han enseñado varios tipos, por ejemplo, de bárbaro o varios tipos de peinados y caras de hechicera. Y esto sería un poco lo que quieren hacer, pues que podamos elegir la cara, el peinado, los tatuajes, y pues digamos la apariencia un poco de nuestro personaje. Y entrando un poco en materia, en el tema de habilidades y de cómo funcionará nuestro personaje, pues aquí parece que han optado por una especie de mezcla entre lo que era Diablo 3 y lo que era Diablo 2. Tenemos varias habilidades separadas por categorías, como ya teníamos en Diablo 3. Hemos podido ver en torno a unas 20 y pico, 30 habilidades por personaje. Y parece que según vayamos jugando, pues podremos adquirir tomos de habilidades y demás que nos vayan subiendo puntos en donde queramos darle a qué habilidades queramos potenciar. Y luego aparte, cada personaje tiene su árbol de talentos. Unos árboles de talentos donde parece que podremos elegir qué características queremos potenciarle a nuestro personaje. Y este árbol de talentos parece que lo podríamos resetear en cualquier momento y a día de hoy no requiere ningún tipo de pago ni nada, simplemente se puede resetear en cualquier momento de manera libre. Luego para seguir personalizando nuestra manera de jugar y nuestro personaje, pues tendríamos por ejemplo las palabras rúnicas que vuelven a este Diablo 4, aunque de una forma un poco diferente a como lo hacían en Diablo 2. Aquí de momento las palabras rúnicas funcionan de esta manera y se componen únicamente de dos runas. Una runa que sería la que provoca el efecto, la que provoca que se activen. Podría ser por ejemplo al stunear a un enemigo o al beber una poción. Y esto haría que se activase la segunda runa que llevamos equipada. Y de momento así de esta forma de estas dos runas se compondrían la mayoría de palabras rúnicas que están incluyendo en este Diablo. Ya han dicho que de momento esto es lo que están probando, aunque bueno, puede cambiar en un futuro. Y luego pues además de las habilidades, los talentos, las palabras rúnicas, pues estarían los legendarios, que sería otra de las formas en las que cambiaríamos o modificaríamos cómo funcionan nuestras habilidades y cómo funciona nuestro personaje. Y parece que este tema de los legendarios es algo que le van a poner muchísimo énfasis en este Diablo 4. Ya han comentado que vamos a tener cientos de legendarios entre los que elegir. Y ya han comentado que aunque los objetos de set van a seguir presentes en este nuevo juego, sí que quieren que los legendarios sean igual o más poderosos que los sets completos de objetos. Quieren alejarse un poco de esa dependencia igual en exceso que había en Diablo 3 de estos objetos de set. Y estas serían básicamente las formas que tendríamos en adaptar nuestro personaje, modificar cómo se juega y crear nuestra build ideal. Otros de los temas que se han tratado sobre el juego y que interesan bastante a la comunidad podrían ser por ejemplo el comercio. Sí que parece que va a haber comercio, aunque ya han dicho que no quieren tener casa de subastas. La filosofía detrás del comercio sigue siendo que la forma principal de obtener objetos siga siendo matar bichos y no comerciar. Siguiendo esta filosofía, el tipo de comercio que tienen ahora mismo se basaría en tres tipos de objetos. Objetos que se podrían tradear o se podrían comerciar con ellos de forma libre, pues serían consumibles seguramente, pociones, objetos simples, seguramente materiales de artesanía y otro tipo de objetos que se podrían intercambiar de forma libre. Luego otro tipo de objetos que se podrían intercambiar únicamente una vez. Podríamos usarlos nosotros y nuestros personajes de nuestra cuenta de forma libre y si se lo pasamos a un amigo, a alguien, entonces el objeto se quedaría ya vinculado a ese personaje y ya nuestro amigo no podría comerciar con él. Y el otro último tipo de objeto serían objetos que se vincularían a nuestra cuenta al cogerlos y con los que no podríamos comerciar. Y a día de hoy, pues este sería el tipo de comercio con el que están probando. Ya han dicho que quieren escuchar sugerencias y que quieren escuchar a la comunidad lo que tiene que decir si les parece bien o les parece mal este tipo de comercio con el que están probando. Así que si no gusta o ven que no funciona, seguramente esto también pueda cambiar de aquí a que salga el juego. Y además del comercio, pues el crafting también hace su regreso, va a haber artesanía, vamos a poder confeccionar nuestros propios objetos o tal vez modificar cómo funcionan o qué propiedades tienen algunos de los objetos que hemos conseguido. No han querido entrar en grandes detalles, aunque sí que han dicho que quieren que este crafting, esta artesanía, sea útil para el jugador y que si te has tirado ahí tu tiempo recolectando los objetos necesarios para conseguir algo, pues que ese algo sea útil. Y en cuanto al endgame, ¿qué sabemos de él? ¿Qué habrá que hacer una vez nos terminemos la campaña? Pues por un lado parece que han dicho que quieren que haya algún tipo de sistema de progresión más allá del nivel máximo, que en estos momentos parece ser de 40, aunque cualquier cosa puede cambiar. Y que sería una especie de sistema de paragón, pero que no lo quieren llamar así porque parece que no va a ser exactamente igual que lo que teníamos ahora, pero sí que parece que quieren meter algún tipo de sistema de progresión en el endgame. en el juego final. Luego tendríamos contenidos repetibles, como pueden ser estos jefes de mundo, estos eventos con los que nos cruzaríamos pues mientras estamos leveando y que parece que después, una vez estemos a nivel máximo, podríamos repetir. Los cientos de mazmorras que dicen que tendrá el juego, mazmorras aleatorias, muy pues sello de la casa diablo también. Y sobre esto tendríamos las Key Dungeons, que dicen las mazmorras de llave. Jugando nos caerían diferentes llaves que tendrían pues asignada una dificultad y los comparan con las fallas superiores. Jugando nos caería esta llave de la mazmorra que convertiría a esa mazmorra a la que iríamos pues en una mazmorra de nivel alto con contenido mucho más desafiante. Y la dificultad de estas mazmorras de llave o Key Dungeons, pues podría ir escalando hasta donde ellos quieran. Y de momento pues tampoco es que hayan querido entrar en muchos más detalles. Sí que han comentado también que los grupos serán para cuatro jugadores, aunque sí que habrá actividades donde se puedan juntar más de un grupo, como hemos podido ver pues estos jefes de mundo y demás eventos. Han comentado también la existencia de objetos míticos mejores que los legendarios. Serían objetos pues muy poderosos, de los cuales solo podríamos llevar equipado uno a la vez, de estos objetos míticos, pero que serían tan poderosos porque tendrían cuatro poderes legendarios cada uno de estos objetos míticos. Y también han comentado, aunque brevemente, pues que habría PVP, habría zonas del mundo donde nos podríamos poner hostiles y pelearnos o pegarnos contra otros jugadores. También han dicho que están explorando la posibilidad de diferentes modos de juego o que piensen que se pueden adaptar pues a lo que es la esencia de Diablo. No sabemos lo que significa esto, no sabemos si pues habrá arenas o... Dicen que quieren probar con modos de juego PVP que mezclen un poco lo que sería matar bichos con pegarte con otros jugadores. Y también para los jugadores pues más arriesgados, ya han dicho, ya han confirmado que el modo hardcore pues vuelve al escenario. O sea que tendréis vuestro modo hardcore, si os morís pues morís para siempre y perdéis vuestro personaje, todos los que queréis jugarlo pues ahí estará esperando. Ah, y por último, sobre el late game, pues vuelven también las seasons, las temporadas. La idea que tienen pues es jugar con qué legendarios potenciar y demás en cada season para que bueno, pues las builds de moda en cada temporada pues sean diferentes, incluir nuevos objetos legendarios en cada una de las temporadas y así pues bueno, jugar con las posibilidades a la hora de crear nuestros personajes en cada temporada. Y bueno, todo esto que hemos descubierto de momento, ¿cómo vendrá? ¿Cómo habrá que pagarlo? Pues bien, de momento parece que va a ser el modelo clásico de Diablo. Vamos a tener que comprarnos el juego y después pues van a venir expansiones, pues expansiones pues al estilo como las que teníamos hasta ahora en Diablo 2 y Diablo 3. Expansiones pues bastante significativas pues que incluirán seguramente pues nuevas clases de personaje, un aumento de nivel, nuevas historias y demás. Y además de esto pues también han dejado caer la idea de que podrían incluir o estarían probando pues con una tienda de objetos cosméticos. Y todo esto pues cuando llegaría, han dicho que el juego lo están desarrollando para PC, para Xbox One y para PlayStation 4 y no han dicho ninguna fecha por desgracia. Eso sí, han dicho que no va a ser pronto y ni siquiera va a ser un pronto de esos de los de Blizzard. O sea, esto va para bastante largo, no os desesperéis, poneros muy cómodos, que bueno, vamos a estar viendo novedades de Diablo durante un tiempo sin poder catarlo seguramente. Han dejado también caer la idea de que bueno, lo que estamos viendo, lo que hemos podido ver en esta demo cortita que han dejado jugar a la gente de la BlizzCon, pues sería más bien casi todo lo que hay de Diablo en estos momentos. Y que el mundo es muy grande y que aún les queda pues mucho por montar. Así que, lo dicho, que va para largo. Y este ha sido un poquito el resumen de lo que sabemos de momento sobre este Diablo 4. No sé, contadme vosotros qué os parece, qué os ha parecido la presentación, ¿esperabais algo más, esperabais algo diferente, algo totalmente revolucionario? No sé, ¿qué esperabais de este Diablo? Hay gente que le ha gustado muchísimo, hay otra gente que bueno, le ha parecido un poquito pues ni fu ni fa. Yo creo que lo que de momento han enseñado me ha gustado bastante, me ha parecido que pues está bastante bien montado, o sea, es más de lo que esperaba ver. Pero sí que durante la presentación he echado de menos pues un poco como ese factor wow, ese decir, hostia, qué guapo esto. Me ha faltado un poquito ese impresionarme con algo, ese decir, joder, qué guapos. Me he quedado más bien como, pues sí, está bien, tiene buena pinta. Pero no sé, me ha faltado un poquito ese wow. O tal vez al estar ya tan acostumbrados, al haber visto ya muchos nuevos Action RPGs que van llegando y van añadiendo pues sus cositas nuevas y demás, pues ya estamos más acostumbrados y bueno, no nos sorprendemos tan fácil con nada. No sé, dejadme un comentario con cuáles han sido vuestras impresiones. De todas formas, por aquí seguiremos pues para contaros y comentar todas las noticias de Diablo 4. Con suerte, pues de, con suerte seguiré con el canal pues de aquí hasta que salga el juego y pues bueno, os acompañaré a todos vosotros en este viaje por Diablo 4. Así que sin más chavales, cuidaos muchísimo. Un saludazo tremendo y nos vemos.